buenos días en este hermoso día damos gracias a nuestro padre por el privilegio de abrir nuestros ojos nuestros dos luceros en este día sabías que lo que juan dice de pedro dice más de juan que de pedro te dejo con esta pequeña frase que nos pone a pensar qué es lo que estamos hablando y para esto me gustaría compartir un versículo que se encuentra en gálatas 6 versículos 7 y leemos en el santo nombre de nuestro señor de la siguiente manera uno cosecha lo que siembra gracias padre por tu hermosa palabra te pregunto qué estás cosechando qué esperas es a través de lo que un día empezamos a sembrar que recogeremos ese fruto así que en este día yo te invito a que tengas una cosecha de paz tengas una cosecha de amor pero todo va a depender de lo que estás sembrando en este día qué estás sembrando qué le estás dando a los demás qué estás cultivando en los corazones de las personas que te rodean quiero que medites en este versículo que te tomes el tiempo y mires tus acciones que mires tus actitudes y lo que ellas provocan esas consecuencias de las cuales muchas veces muchas veces no nos queremos hacer responsable quiero que medites en esto que estás cultivando qué es lo que estás sembrando deseo un maravilloso día y que dios te bendiga beso